hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos cómo me les va chicos bueno el día de hoy les traigo un pequeño tutorial chicos donde les explico cómo poner skins en el universal truck simulator chicos ya que pues estamos próximos a que salga la nueva actualización de este pedazo de juego así que hay que entrarle con todo con nuestros camiones a tope chicos así que este es un tutorial que me lo pidieron por ahí así que no está de más no no está de más así que venga vámonos para acá chicos y lo primero que tenemos que hacer gente es descargarnos una aplicación en la google play que está completamente gratis que se llama uts skins ahí les dejo en la parte superior con una flechita para que vean cuál es la aplicación si una vez que la hayamos descargado automáticamente chicos entramos en esta aplicación así que le vamos a dar un clic e ingresamos chicos como lo pueden observar ahí está la interfaz es una aplicación bastante sencillita pero tiene un montón de skins como lo pueden apreciar sí para los diferentes camiones que tenemos y yo creo que la están actualizando y están agregando más más skins así que chicos como pueden observar tenemos un montón de skins por aquí así que miren miren nada más qué belleza una vez que están por aquí le dan andeis el lot more post y ahí van a ver más van a salir más skins si deslizan hasta abajo y buscan la que ustedes quieran para su camión que ustedes prefieran ok chicos un tip muy importante para que no estén full de donde saco skins y todo eso no así que ustedes solamente presionan ahí y van saliendo más skins chicos y van eligiendo la que ustedes quieran la que ustedes prefieran para su camión que tengan en stock ok yo voy a elegir una que tengo por aquí arriba miren para mí peterville que es esta de aquí sí que está bastante bonita de hecho combina con mi con mi remolque que es de color rojo con la plataforma así que yo la voy a descargar lo único que tienen que hacer es darle un clic en la imagen ahí está y los llevará a este apartado aquí deslizan hasta abajo chicos vamos a deslizar aquí está toda la información de la skin claro tienen otro idioma pero ahí está la información y le dan un clic donde dice download si hay download salta en esta publicidad chicos de ley les va a salir publicidad pero la saltamos ahí le damos en la x y vamos a saltar esta publicidad y deslizamos otra vez para acá bajito y ahí le damos donde dice download ahí están las especificaciones de la skin peso y todo eso y pues le dan download la descargan yo no le voy a dar porque yo ya la tengo descargada pero ustedes le dan un clic ahí y automáticamente las enviará a su galería chicos ok la imagen será a su galería como una imagen normal así que pues una vez que la tenga en galería simplemente nos salimos de esta aplicación si nos vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a la galería para que ustedes vayan viendo la imagen como es que aparece ok miren aquí la tengo como pueden observar ahí la voy a ser un poquito más grande miren esta es la imagen que acabo de descargar bueno yo la descargue pero ustedes así la descargarán y una vez que ya vean que tienen a la imagen pues nos salimos de esto y nos vamos directamente a lo que es el juego que lo tengo por acá entramos ahí dice universal truck así que vengase papán vamos para adentro al jueguito chicos esperamos a que cargue esto ahí está universal truck simulator oigan este juego se está poniendo buenardo no con todo lo que se viene con el mapita que se viene se está poniendo pero buenardo chicos y pueden observar ahí tenemos ya nuestra peterville bueno bueno ahora que le pegado un choquecito hermano ya vamos a reparar eso gente ya vamos a reparar eso miren nada más tenemos este skin que ya ya la había usado así que vamos a cambiar ya de skin así que pues bueno lo único que tenemos que hacer esto es facilito simplemente nos vamos al apartado de aquí donde dice donde dice garaje chicos aquí en la opción de garaje le vamos a dar un clic ahí ahí les voy a dejar de hecho una flechita para que no se pierdan si entramos a garaje y una vez que estemos aquí en la parte izquierda tenemos 245 icono bueno 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 qué es eso qué es eso qué es eso chicos que apareció por ahí no 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 eso no eso eso olvídense de eso acá tenemos un apartado donde tenemos la opción de skins en la parte izquierda tenemos ahí cinco apartados pero nosotros nos interesa lo que dice skin así que le vamos a dar un clic ahí vamos a darle un clic ahí donde dice skins para que ustedes vayan viendo el proceso para poder cambiar las skins a sus camiones esto es para los nuevos para los que van ingresando para los que no tienen conocimiento así que chicos mucho ojo y presten muchísima atención una vez que estén por aquí bueno a mí me sale reparar reparamos rapidito otra vez le damos le damos clic donde dice skin ya está reparada la peterville y una vez que estén aquí en este apartado como lo pueden observar está en blanco y negro chicos lo más importante aquí es las tres opciones que les aparece en la parte superior derecha que dice clear y ahí hay al adicto señores ahí donde dice safe y abajito dice import la más importante y la que vamos a usar ahorita es la que dice import le vamos a dar un clic ahí sí en esa que está como redondito azul le vamos a dar un clic ahí donde dice import que es la que vamos a usar ahorita ok chicos mucha atención desaparecerá este recuadro aquí tenemos donde dice import de color verde y export skin de color azul ok aquí la import es la imagen que vamos a traer de nuestra galería aquí al juego y la export es cuando tú creas una imagen o cuando creas perdón una skin aquí en el juego y la quieres mandar a tu galería para compartirla ok nosotros le vamos a dar un clic ahí donde dice import skin y van a ver que nos va a mandar directamente a lo que es la galería pues nuestra galería donde donde descargamos pues la imagen ok chicos así que ahí no se van a perder absolutamente para nada ok así que bueno vamos a darle un clic miren nada más ahí nos vamos donde dice galería le vamos a dar un clic a dice galería y nos llevará aquí a nuestra galería y aquí está chicos lo que es la skin la vamos a seleccionar y automáticamente se colocará donde está nuestro camión ya sólo automáticamente se coloque y miren nada más qué belleza de skin que tenemos por aquí está grandiosa está brutal chicos como pueden observar está bonita oigan no me gustó un montón así que así como está hay un montón chicos pero esto no es el último paso chicos el último paso que tenemos que hacer es darle arriba donde dice 6 para guardar la skin y que al momento de que no salgamos de este apartado no se nos vaya a quitar ok le vamos a dar un clic arriba donde dice 6 para que quede completamente guardada la imagen ya quede impregnada en nuestro camión así que vamos a darle un clic arriba donde dice 6 para que ustedes vayan viendo chicos paso a paso sí así que le vamos a dar por ahí 6 chicos espérate espérate hermano que no quiere funcionar pero bueno ya ya apareció el shake ahí y ahora sí le vamos a donde dice back en la parte superior izquierda le vamos a dar back para salir de aquí e irnos a nuestro pues a nuestro taller a nuestra oficina ok le vamos a dar ahí regresar no chicos ahora sí ya está nuestra nuestra skin en nuestro camión salimos de aquí chicos le vamos a dar exit si ahí está y nos regresamos a nuestra oficina chicos y aquí vamos a ver nuestra peterville chicos como pueden apreciar ahí está bastante increíble en nada más que preciosura chicos miren nada más que oiga me gustó un montón esta esquina así que me la voy a quedar y chicos a ustedes a lo mejor se preguntarán y full cómo hacemos para poner las esquinas en nuestro remolques es fácil chicos los mismos pasos que acaban de ver ustedes con la con el camión el mismo paso es que tienen que hacer con sus remolques así así de simple chicos así que si no no le calaste es muy bien repite el vídeo y pues le haces nuevamente el mismo proceso ok chicos bueno pues hasta aquí este pequeño tutorial para los que están empezando con este juego para los nuevos para los que no sabían cómo hacer esto así que chicos así que chicos hasta aquí este pequeño tutorial nos vemos en un próximo vídeo próximo episodio un próximo directo chicos se me cuidan un montón nos vemos chicos se cuidan chao chao